hola muy buenas estamos en minecraft en el mapa la invasión desconocida parte 2 o 2 y pues descubrimos cómo se hacía esto que vaya tela y abrimos algo no sé qué era pero algo abrimos o sea que vamos a investigar un poco a ver si lo encontramos por aquí no había nada no esto es sólo de como esta parte sólo había este cofre y no había nada más pues me pareció que a ver por aquí ya es que no sé de dónde dónde debería de verse abrido algo abrido no ha abierto algo a ver a ver o aquí puede que sea aquí pues no por aquí algún sitio de estos del agua donde se ha abierto no me va a gustar la mierda esta tío si no sé ni dónde qué chorrada el mapa en teoría dura como dos horas o así eh estaba puesto o sea que con 20 minutos ah se ha abierto esto si no aquí había esto aquí no había nada no espera que había aquí es verdad por aquí no no me fui así si va de la vida sí joder sí coño hostia vale 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 se ha abierto esto otra vez de las cámaras ya lo leímos esto doble ascensor a ver dónde vamos tío estamos encontrándonos ese lo recuerdo qué es esto no sé hostia es como un laberinto no sé si lo recordáis pero estábamos buscando algo para conseguir sobrepasar ese obstáculo eh que es esto es verdad que es esto es como una nave aquí pequeñita a ver a ver a ver ya se ve como muy muy raro así no por aquí no oh si es una nave es una es un hangar podría tomar esta nave para volver a estados unidos pero no tengo ni idea de cómo manejarla hombre es alguien es normal escaleras seguro que me sirven toma dos dos solamente o para subir ir para afuera no supongo o no oh no oh no hostia a ver un momento ole esto es como secreto supongo y ahora tenemos que ir para abajo que no hay ninguna otra salida hombre ahora tal cual podríamos ir ah mira ves oh perfecto vale sí 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 coño sí hostia lo que estaba pensando joder no coño por aquí no vale recto para afuera y ahora usaremos las escaleras para salir de ese mini boquete que tenía esto de este obstáculo perfecto mira aquí mismo que es como que te das muevo aquí da igual cualquier sitio está bien vale pues estamos ahora por al otro lado no bien lo logré ahora intentaré buscar ayuda vamos a buscar ayuda help help hombre los romaneses no sé qué idioma hablan hablan romaneses no sé si se llama así eh este camino está en muy mal estado fuah ya ves pero tenemos que seguir las antorchas eh antes nos lo han dicho y en teoría no debemos romperlas ni nada eh hostia pues ya ves chaval esto está hecho mierda y si me caigo quiero ver eso tío ¿qué pone ahí? ah vale ah vale oh vale esto es un mini parkour no es para nada solamente si te caes pues al menos sabrás que que puedes volver a subir vale no hay problema vámonos oh un poblado veo una casa desde aquí intentaré buscar ayuda a ver si hay gente hospitalaria tío oh hostia aún hay eso de para hablar perfecto acuérdate de lanzar una esmeralda si vamos a hacerlo Alex estoy en Rumanía si hay una persona dentro de esa casa no puede comunicarme ah vale claro porque el tío es rumaneso ¿no? o sea es rumanito no sé cómo se llaman si tengo suerte sabrán hablar inglés en fin que obviamente es lo que tiene estar en otro país hola hola muy buenas a parecer no hay nadie no hay un secreto aquí en estos cuadros siempre suele haber secretos tío ¿seguro? pues parece que no hay nada no hay nadie esto me puede servir más adelante hostia pues ya ves bueno ¿me lo pongo ya o qué? ahora no tengo esta protección ahora que lo pienso tomo ya o me pongo la otra vamos a poner la otra que es más chula así vamos todo todo equipados está guay el sótano uy que se ve que estos romanesos van a tener algo que ver ¿qué es esto? uy 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 ay madre o eso o que los han raptado a todos un laberinto no por favor no por favor no tengo antorchas oh creo que no puedo pasar por aquí uff pues es verdad tío tienes toda la razón pero puede que haya un cofre oh una antorcha no hay cofres escondidos suele haber siempre por aquí alguno bueno pues nada vámonos por aquí he encontrado un poco de dinero claro de rumanía claro que de rumanía perdón oh esto tengo para hacerme un lingote a ver ¿qué es esto? perdón el leo rumano hostia no entiendo ninguna mierda el leo rumano te servirá ah vale te servirá para comprar en las tiendas pero ojo solamente las tiendas de rumanía con esta moneda podrás comprar armaduras armas comida o algún ítem en específico o sea que iremos en algunas tiendas esto es para informarte ¿no supongo? esta debe ser la moneda de cambio de rumanía ¿no? los leus ni puta idea yo creía que iban con euros pero se ve que no oh wow es una especie de ruina oh que guay tío eres todo un aventurero dejando a lado que estás aquí un poco así porque no estás ni en tu hogar ni nada y que has salido de tu casa para ver que pasaba pues ahora estás volviendo un aventurero oh siempre hay un cofre por aquí y más dinero toma ya wow tío a ver que me podré comprar hostia esto está guay ¿será con aldeanos? ¿habrá hecho eso de que se pueden cambiar los tratos con aldeanos? podría ser oh un tío si feis así así peste que das peste no sé ni puta idea a ver que dice no hay nada por aquí ¿sabes hablar inglés? disculpe ¿sabes hablar inglés? sí ¿quién eres? ¿qué haces aquí? persona ellos ya vienen ya ha caído una de sus naves pero vendrán más moriremos todos señor todavía podemos salvarnos necesito seguir trabajando es un búnker ahora cállate necesito es un búnker ahora cállate necesito seguir trabajando ay con eso esto ya lo he oído preguntar ¿quién eres? decir necesito ayuda hostia esto me va a un huevo tío si es así el mapa todo es todo es así y va a cambiar la historia esto será súper guay a ver oh que guay ¿quién eres? necesito ayuda ¿quién eres primero? ¿quién eres tú? a ver cuéntame en estos momentos eso es lo menos importante ¿todo esto lo has construido tú? preguntas tú sí no es mucho ¿verdad? hombre a ver no es mucho ¿yo qué quieres que te diga? no es mucho pero joder sí no es mucho ¿verdad? me cago en me estoy repitiendo un poco vale vale o sea no es que cambien las cosas solamente hombre sería esto en un mapa de minecraft necesito ayuda señor necesito ayuda urgente ¿qué quieres? ¿buscar refugio? no es un poco más difícil que eso esa nave que ha caído cerca de este lugar la ha destruido la he destruido yo estaba en Estados Unidos cuando me llevaron a ella si se regala ahí se empieza a reír ¿y quieres que me lo crea? chico joder ¿qué quieres? No me importa si me creo o no Pero necesito volver a mi país y necesito su ayuda Un transporte para llegar a Estados Unidos Tengo un amigo que tiene una avioneta Pero una avioneta no tiene el combustible suficiente Para recorrer distancias tan largas Entonces, ¿qué puedo hacer? Esa nave ¿Qué pasa con la nave? Esa nave puede tener lo que buscas Alguna fuente de combustible mayor a la de la avioneta Si se la traigo, ¿me llevará donde su amigo? No, necesito una de sus armas Las armas de esos extraños seres ¿Para qué la quieres? Lo siento, pero eso no está en el trato ¿Quieres volver a tu país o no? Volveré cuando se encuentre la fuente de combustible Y un arma de esos seres Adiós, suerte Vale, o sea, ahora tengo que irme a buscar una arma y combustible En la misma nave O sea, por el mismo lugar ¿En serio? A ver, pues, no sé Vamos a explorar un poco por aquí A ver qué hay Por aquí no hay nada, ¿no? Hostia ¿Pero ahora habrán cambiado las cosas o qué? Puede que al pulsar eso Se hayan abierto nuevas cosas O puertas O algo por el estilo Vas ahora a volver A ver, un momento Puede que ahora podamos pasar por aquí No Vale Pues nada Se ve un perro, tío Ah, pues no No puedo salir No puedo saltar por aquí Ah, vale, 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 vale O sea que no tengo que volver a la nave O si tengo Si tengo que volver Debo volver por otro sitio No por donde estaba yo Pues no había nada, ¿no? Por aquí Tengo que hacer un poco de parkour Puede Ah, coño Saliendo Joder A veces lo más obvio Es lo más Lo menos No sé Lo de menos piernas Hostia, no 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 es por aquí Ah, mira Aquí hay un camino Ah, amigo Necesito conseguir esos objetos Es la única manera Para que pueda volver a mi país Esto se debe de haber abierto Una vez pulsado eso Seguramente Vamos a conseguir Estos objetos Mierda Hasta acá llegaron pedazos de la nave Pobre casa Ha quedado hecha unos zorros A ver si encuentro algo por aquí ¿Quién sabe, tío? Hostia, el fuego Supongo que no Ah Supongo que no lo puedo apagar De ningún modo, ¿no? Está por un pantano Esto es No, esto es un cacho de nave No No a casa A casa es eso A ver, vamos a entrar Locuin Locuinta Oh Oh ¿Qué me dices? ¿Puedo escoger una? Chirp Joder, a la mejor, tío Esa que me gusta tanto a mí ¿Mold? ¿Mold o chirp? Una de esas, tóra Aquí no hay ninguna No, no era esta Dime que es esta No, tampoco era esta Tía, ¿dónde está esa música Que no me gusta tanto, tío? Hay una que me encanta Far, no Far no era Me doy Strat Ostia, no sé A ver Él estaba guay Pero no era Uh, ahí está Es la mejor música esta para Minecraft Madre mía Me encanta esta No sé por qué Es como no sé Ir haciendo Guau Uh Guau A ver ¿Por dónde ahora, tío? Haciendo parkour ¿Por aquí? Sí, ¿no? Parece un poco Para ver un poco, ¿no? Las vistas y tal A ver ¿Hacia dónde debería ir? Pues no lo sé Seguiendo el camino puede, ¿no? La mierda es que si te apartas Eso ya menos, ¿no? O no No sé Volveré a la nave por el mismo camino No No quiero No No quiero que se acabe esto Ah, tío Pero tenemos que seguir la misión Vale Pero el mismo camino es Para otro sitio, ¿no? Creo A ver ¿Qué hay aquí? Vale, no hay nada que me interese Por aquí Así que las antorchas Vale, esto es Vale, cuando salimos Hemos salido por aquí Si os acordáis En el último episodio Y ahora vamos para acá Vámonos Va, o sea Tenemos que volverla a explorar Perfecto O sea Se deben haber abierto Otras cosillas Seguramente Probable Fijo A ver No, no quería caerme Oh ¿Y esto? No me he fijado antes Con esto Ah Debe haberse abierto esto Por algún motivo Tengo que ver Cómo Cómo me las arreglo Para encontrar La fuente de combustible Que necesito Vale, perfecto Pues a buscar Tocan Tía Qué oscuro Está esto Uy, qué guay Para abajo Uh Tengo que ir por aquí ¿En serio? ¿Qué me estás comentando? Hay madre Hay madre Hay madre A ver Antorchas Esto está verde Esto está un poco Mugriento Pero me podrían dar Más antorchas ¿No? ¿Qué quieres que haga con esto? Eh Hostia, no lo he ni visto Tú Mira lo que has hecho a mi nave Es hora de que me respondas ¿Quiénes son? Ah, esto lo dice estúpido Es hora de que me respondas ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué vienen en realidad? Has destruido mi nave Nadie podría haberlo hecho Pero creo que mereces saber la verdad Igual intentaré Igual intentaré matarte Como ya te dije La raza humana está demente Violencia Coño ya Está demente Violencia Guerra Destrucción Somos del planeta Gliese 581G O así lo llaman ustedes Nosotros lo llamamos Voldum Si esto llegara Llegara a la luz La luz pública Su mundo quedaría Paralizada Nosotros fuimos los que Colonizamos su planeta Entonces Todas las Teorías La religión 16 colonias 16 colonias Esta es la octava Que destruiremos ¿Y por qué diabos lo hacen? El interior El intento de crear La raza perfecta Incluso más perfecta Que la nuestra Hasta ahora No ha dado resultado Pero bueno Joven Un placer hablar contigo Ahora prepárate Prepárate para morir Son como los nazis ¿No? Más o menos La raza perfecta Aria Y aquí ha caído Como algo Oh Vamos a ir para allá No ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Muero aquí Y ya está Así tal cual No puede ser No puede ser Tío No puedo morir O sea Tengo que morir ahora Una trampa No puede ser No puedo moverme Tío Momento Vamos a hacer trampas Pero es que no puedo hacer nada No sé si lo estáis viendo No puedo No puedo hacer nada No puedo escalar No puedo nada No puedo tío Es imposible Vamos a poner un momento Al creativo Me pongo Arriba otra vez Y hacemos esto Tío No, perdón Vale Y ya está Coño ya No he puesto No he puesto esto creo Dame mod de cero Vale A ver Vale tío Ahora sí Qué raro esto Deberían poner Debería poner el tío Como un Algo Por si acaso te caes No Otra vez Me cago en la hostia Esto no se hace Pero es que no hay No hay más opción O esto O quedarme aquí Muriéndome de hambre Literalmente Cero A ver Vale pues continuamos No ha pasado nada No habéis visto nada Ni ha pasado nada Hermosa vista Oh ya ves Está todo un poco Está todo un poco reventado Aparte de esto Hermosa vista Oh Esto es el Oh perfecto Pues mira Llevamos 20 minutos Perfecto No puede ser He oído esqueletos No puede ser Me han tirado De puta Espérate Vamos a dejarlo aquí Y En fin Vamos a dejarlo aquí Y ahora pues Uy creo que esto Esto era un esqueleto Pero no Se ve que ahora Va a haber Un poco de fiesta Pintucci O sea que vamos a disfrutar Como leones Venga pues nos vemos 20 minutos Vale Hasta la próxima